Hola muy buenas, bienvenidos a todo el mundo En el vídeo de hoy vamos a tratar cuáles son los productos que utilizo para mantener la piel del rostro Vamos, los productos de cosmética que suelo utilizar siempre Pero antes de empezar con eso En el último vídeo os dije que os haría primeras impresiones de estas dos máscaras de pestañas de Essence Bueno, se me ha ido la pinza, yo ya las estrené y todo eso Y bueno, os las quería comentar porque son las que llevo ahora mismo puestas Esperad que el hacer costó un poco más A ver si se ven, las estáis viendo, ¿vale? Llevo las dos máscaras de pestañas juntas, son las de la casa de Essence Por separado la que más me gusta es la que, esta, la lila, que alarga la pestaña ¿Veis? Las podéis ver, ahí Esta las alarga y esta le da volumen La de volumen por sí sola Se me queda un poquitín corta Pero las dos juntas, pues la verdad me gustan Vamos, porque una hace efecto de alargar y otra el efecto de volumen Es eso, que están bastante bien La longitud sí que se mantiene a lo largo del día La del volumen, que es esta Si me la pongo por la mañana, luego al mediodía me la tengo que retocar para dar otra vez ese volumen O sea, cae un poquito el volumen Pero la largura se mantiene No se me cae nada por debajo del producto Y otra cosa muy buena que tiene, que la pestaña me la sigo notando blandita Porque hay algunos que te dejan la pestaña más dura que una piedra, que eso es mortal, que lo sepáis O sea, si un líquido de máscara de pestañas es bueno, es aquel que te sigues notando la máscara blandita Como os la notéis, dura es como una piedra, huir de él Porque lo que vais a hacer es que se os rompa más la pestaña Y dicho todo esto, ahora sí os paso a mostrar los productos de cosmética que suelo utilizar Para que sepáis por qué utilizo estos productos Lo primero que quiero que sepáis es que yo he tenido una piel de toda la vida Que ha sido una piel sin imperfecciones A lo mejor he tenido el típico granito que puedes tener cuando estás con la regla Y ya está, no he sido nunca una niña de tener granitos ni nada Entonces, claro, yo no tengo marcas de granitos Mi piel siempre había sido mixta hasta que empecé a tomar la píldora Que la píldora la empecé a tomar a los 26 años, empecé a tomar la píldora Y entonces mi piel, en vez de ser mixta, fue mixta a seca Al día de hoy, mi piel, bueno, tuve una temporada que mi piel fue totalmente seca Porque me cambié de las pastillas, me cambié a los parches Lo que me provocó que mi piel se convirtiera mucho más seca Y lo dejé, ya no solo porque la piel estaba más seca Sino porque yo principalmente las pastillas las tomaba por los dolores de regla Que son brutales mis dolores Y no me calmaba el dolor Entonces volví otra vez a la píldora, a la pastilla Otra vez vuelvo a tener la piel mixta a seca Que es como siempre más o menos la he tenido Y hoy en día, ¿qué le pasa a mi piel? Sigo sin tener imperfecciones, los típicos granitos y ya está Pero tengo manchas Hace un tiempo subí como quitar, que me habían desaparecido las manchas de sol Es una pequeña manchita que tengo aquí, que esta me la di con lase Pero debe estar tan arraigada la tía que no se quiere ir de mi cara Y ahí está Otra que tuve por aquí, me dijo chao chao, me piro vampiro No la tengo, pero bueno Tengo una manchita de sol, las típicas Y otra por aquí Luego, os comenté que me habían salido más manchas en el rostro Como estas que estáis viendo aquí ahora Por esta zona del cachete, por así decirlo Entonces yo ya fui al médico Al especialista Y bueno, esto os quiero avisar a todas A todas aquellas que estéis tomando la pastilla, la píldora Y un efecto secundario que he notado hoy en día Es las manchas El especialista me dijo que era provocado por tomar la píldora durante tanto tiempo Yo nunca había tenido Si es cierto que hay gente que deja de tomarlas Porque le suele salir la típica que sale por el digotillo Yo nunca la he tenido y nunca me habían salido hasta ahora Que me han salido un ronchón por aquí Y otro por aquí La única manera de que se me vayan es dejar de tomar las pastillas Pero obviamente no las voy a dejar de tomar Porque no me quiero ni quedar embarazada Y que mis dolores de regla son muy fuertes Y es lo único que me lo controla Con que... Nada, os he puesto un pequeño avance De cómo es mi piel hoy en día Entonces, ante esto, yo utilizo estos productos Lo primero que hago todas las mañanas al levantarme Utilizo el agua de avena Esta yo simplemente cojo la del Mercadona Que me sirve, me rocío toda la cara Me la dejo que entre un poquito Y luego me lo retiro con un disco de algodón Me la hago una o dos veces Según me note como tengo la piel Esto lo que me hace, me la refresca Me da una hidratación repentina A base de agua Y me quita los restos que Aunque te hayas desmaquillado la noche anterior Siempre sale suciedad luego Entonces esto me lo retira Es lo primerito que hago Utilizo este producto Bueno, después de haberme aplicado el agua de avena Lo que suelo utilizar son diferentes serums Los voy alternando un día a uno, un día a otro Como me da Y según los serums que tenga en este momento Hoy por hoy los serums que tengo Es este de la Casa Kiss Que es para reducir Es reductor de arrugas Me los pongo en las zonas Entre el cejo, las patas de gallo En esta zona de aquí El día que no me lo pongo me lo noto más Debe hacer un pequeño Una especie de relleno También en las líneas Y además tiene vitamina C Y luego a veces la alterno con este Que este lo compré en Primor Que es DNA O sea, vale Serum de Juventus Reparador de ADN De la Casa Seisen Este es completamente Es como gelatina Que se convierte así Tipo agua Y este es más concentrado Es más denso El producto ¿Vale? Voy alternando Tenéis que ver las necesidades De vuestra piel en cada día Acto seguido Después de aplicar el serum Paso a la crema hidratante Desde que dejé de utilizar Clinique Hace tiempo Luego pasé a Stilauder Y bueno, me lo habéis oído hablar Stilauder Por activa y por pasiva Soy adicta a Stilauder Ya puedo utilizar muchas más cremas De otro tipo Pero que siempre vuelvo a ella Porque me es muy efectiva Es buenísima Stilauder Es una casa Que trabaja Los productos de cosmética Genial Invierten muchísimo En la investigación Y la verdad que No es para hacerle propaganda Ni publicidad Pero es que es verdad Son productos muy buenos Muy efectivos Que ves resultados Yo estoy utilizando ahora El Revitalizing Supplen El Global Y que este Bueno, pues Entre que te Las arrugas La luminosidad La hidratación El contorno El oval Para que no Se ponga fofo Sino que esté firme Bueno, todas estas cositas En una Es una cremita así Densa Tenéis de bastantes Hay bastantes líneas Bastante categoría Es desde la que es solamente hidratante Es solo una que da luminosidad Hay varios tipos Según la necesidad De cada piel Yo la utilizo Siempre Y A veces Cuando Sobre todo Ahora me dieron esta muestra Que esta la he utilizado muchísimo La Day Wear Que es crema hidratante Que también es de Stilaude Es una mini talla Que me la dieron de regalo Con esta Esta es buenísima Si queréis empezar Con alguna de Stilaude Sois O bueno Más jovencitas No porque no tiene que ver Nada el tipo de la piel Si no tenéis una piel A lo mejor Tan castigada Que lo que realmente necesita Es bastante hidratación Esta es muy buena Yo me la suelo aplicar Pues mira Ahora sobre todo en verano Cuando vas a A la playa Después Me echo Me echo de esta crema Porque es como si le dieras Bastante hidratación Bastante agua A la piel Y se te queda Bastante Calmadita Así que bueno De hidratantes En este momento Pues voy ya os digo Esta todos los días Y esta cuando he ido A la playa Es la que me echo Después En el contorno De los ojos Utilizo otra casa Que es Kiehl's Ya veis que entre Stilaude y Kiehl's Son mis favoritas Estas dos casas Esta es El contorno de ojos Este es mítico Es un clásico Yo creo que lo conoce todo el mundo Es la crema de aguacate Es súper densa La gente Mucha gente la utiliza por la noche Yo la utilizo por la mañana Porque esta zona de aquí La tengo muy seca Y claro Entre que la maquillas Y ahora más en verano Pones algún poquito de polvo Que lo que hace es más resecar Pero no se te va El corrector Pues necesito bastante hidratación Y también es cierto Que contra más la hidrato Si la hidratas mucho Tiende a salirte Menos las líneas de expresión Y nada Este botecito Es bastante denso Si alguna vez La he necesitado ponérmela Por la noche Me la he puesto también Por la noche Pero yo os digo Me la pongo por la mañana Y el último producto Que me pongo por la mañana Después de haberme puesto El serum Que me hidratante El contorno De ojos Y para los labios Utilizo el Carmex Carmex O Mousse ¿Cómo se llama? Mousse Vital Ambos De estos dos Así Bueno Carmex no tiene nada Mousse Vital Es este Me parece que también Los tenéis que conocer Los utilizo siempre Para los labios Indistintamente Los llevo para ir metidos Por los bolsos Y el primero que cojo Es el primero que me aplico ¿Vale? Bueno Pues después de todo eso Esto Esto es Vamos Esto está Obligado Obligadísimo Antes que ¿Cómo os diría yo? Esto está más obligado Que esto Os estaba hablando Del factor de protección solar De la casa Isdink 50 plus Y este En concreto Tiene ácido Y alurónico Que va bastante bien Porque aparte de protegerte Te previene De las posibles arrugas Que suele producir El sol Este es el último paso De mis cremas hidratantes Y me lo pongo Al final de todo Y antes de aplicarme La base de maquillaje Luego que utilizo Otro factor de protección solar Que os lo enseñé En este caso Estoy utilizando Cuando ya voy maquillada Y voy por la calle Y este Ya sé que el efecto Ya me ha terminado Me suelo ir aplicando Este de Delial Que es una bruma De factor 50 Que puedes ir maquillada Perfectamente Lo que te hace Pues es Renovar Ese bloqueo solar Los productos Que utilizo Por la noche Siempre son Serums Aparte de Desmaquillarme Que utilizo Agua micelar Aceites Leche limpiadora Bueno Lo que me venga O toallitas desmaquillantes Según vaya viendo yo Me apetezco Un día estoy más vaga Menos vaga Bueno Después de maquillarme Siempre me suelo Aplicar Tengo estos dos Productos Os enseño Este Midnight Recover De Kills Amo Este producto Esto Vamos Es esencial En mi vida Es una maravilla De ser un Te levantas Al día siguiente Con Una jugosidad Un resplandor En tu rostro Que es Lo mejorcito Que te puede pasar Y a veces Si quiero alternar Utilizo Aceite de argán Que mejor Que un aceite de argán Un buen serum O un aceite de argán Lo pongo por todo el rostro Por las ojeras Por el cuello Por todo Por todo Por todo Este va con Oteo Es Denso ¿Veis? Es así Más densito Y estos son Los dos productos Que me aplico Por la noche Generalmente Como algo Esencial Hay Muchas veces Que utilizo Este producto De manera Puntual Es un despigmentante Es por el tema De las manchitas No me lo pongo En todo el rostro Cojo un bastoncillo Y en la zona Donde tengo Las manchas solares No las otras manchas Producidas Por las pastillas No Sino Esas que tengo Por las manchas solares Con un bastoncillo Me aplico Después de haberme puesto El serum y todo Me aplico Un pegote En esas zonas Y esto es lo que hace Que no me vayan Más allá Las difumina un poco Pero el difuminado Llega un momento Que ya no se difuminan más Y no desaparecen Porque las cremas No te lo van a hacer desaparecer Que os quede claro Eso lo aseguro 100% Porque he probado Todas cremas Y a mi no me han desaparecido O es que Las te como fuertes Y no me desaparecen Si me las difumina Y no hacen que me vayan Más allá Es decir Que no me aumenten de tamaño Ni se expandan más Ni nada Las retiene Este es de la Roche Posay Pigmenta Clash El serum Es que está Está muy borrado Las letras Bueno Yo todos estos productos Os los dejo abajo Escrito en la caja de información Así que no padezcáis Si estoy hablando mucho De un producto Y no os habéis quedado con el nombre Está abajo Todo escrito Y detalladito Aparte de los tratamientos Que hago por la mañana Y por la noche Siempre suelo utilizar Una vez por semana Mira aquí Lo he rescatado Estos que los tenía Ya terminados Son todos Mascarillas faciales Son Tengo esta Que es de ácido hialurónico Esta que ha sido Para lifting de granada Tengo limpiadora Purificadora Calmante Paches para debajo De los ojos Que son Que descongestionan Siempre utilizo Mascarillas De colágeno También tengo Sobre todo De ácido hialurónico Y colágeno Y alguna que otra Calmante Son las que Siempre suelo utilizar Aparte de las mascarillas Otra cosa que utilizo Siempre son los Esfoliantes Siempre Todos los días No me esfolio Me esfolio Cada tres días Cada tres Cada dos Según la cantidad De maquillaje Que yo haya llevado Lo que haces Es limpiarte Más la piel En profundidad Yo en este caso Tengo Esta de Now By Que es Como se dice Es natural Es un producto natural Es un esfoliante Facial Iluminador Está bien ¿Vale? Es un Tampoco tiro Cohetes Tiene un grano Muy finito Que pasa que se me mete Mucho entre La raíz del pelo Y eso me pone A veces muy nerviosa Pero bueno Va bastante bien Porque no tiene Ni parabéns Ni Rollos de estas cosas Raras ¿Vale? Es natural Es Sí Es un peeling natural Y bueno Chica pues está bien Para hacerte una limpieza Está bien Luego aquí tengo otra Que esta me vino En la Beach Beach Box Que esta es de 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 melocotón De aceite de melocotón Con trocitos de melocotón Pequeñitos Esta Aún tengo No la he utilizado tanto Porque es la que más he utilizado Es esta que luego Por cierto Te deja la piel Súper suave Esta de Now By Tengo esta otra Que es la de melocotón Y esta que es Una favoritísima Que se me ha terminado Esta me vino también De la Beach Box Y es esto Brickten Up Es un rejuvenecedor Tiene Los Los gránulos Que tiene Son Partículas Pequeñas De cristal Que te raspan Y te quitan Toda la suciedad De una manera Increíble Pero luego te deja la piel Con un brillo Vamos Que yo la primera vez Que me lo puse Dije No puede ser No puede ser O sea Me enamoré De este esfoliante Es algo Increíble De verdad chicas Y notas Como Son como A ver Es cristalitos Pero no te pinchan Ahí que te raspan Pero tú los notas Que están ahí Que hace el efecto Así como Mini pinchacitos Por así decirlo Impresionante Es impresionante He dicho esto Pero es de la casa Basanti Anda que Que yo también Este Probarlo De verdad Si tenéis la oportunidad Probar este esfoliante Es Alucinante Y por último Os enseño dos productos más Que suelo utilizar Por aquellos días Que viene la regla Y esos granitos Que mejor Que el aceite De árbol de té Este lo compro en Ebay Es la marca Desert Essence Es para secarlos Mirad como lo tengo ya Me tendré que pedir otro Siempre que me viene la regla Pues está el típico Y yo me lo doy Y lo seca Y tan feliz Y los desinfecta Además Esto Y otra cosa Que esta es de KISS Es un hidratante Esta me la he echado Yo que sé No es como esta Que la utilizo también Para limpiarme Por la mañana Pero quiero decir Que son las dos Hidratantes Que pasa que esta A lo mejor Salgo de la ducha Y eso en vez de Echarte crema Hidratante Porque no vas a ir A ningún sitio Te echas unos cuantos Pams De esto sobre la cara A lo mejor Por la tarde Que yo que sé Cualquier cosa O sea Es hidratación Es agua hidratante Que esta lleva Ginseng Además Y flor de cactus Huele súper bien Te da un frescor A la cara Te la tonifica Te la deja suave Te la notas hidratada O sea Que esto Por si algún día Yo que sé Estás en casa Y no te pones La crema hidratante Porque esto suele pasar Sobre todo a lo mejor Los domingos Que no sales de casa Para nada Que estás haciendo El tumbi Durante todo el día Pues te pones esto Esta hidratante Y ya está Y arreando Bueno chicas Estos son los productos Que utilizo yo Actualmente Para cuidarme El rostro Me habíais pedido Este vídeo Porque queríais saber Cuáles eran los productos Y como me cuido yo El rostro Bueno pues es De esta manera Algunas habrán echado Las manos a la cabeza Diciendo Pero por Dios Cuántas cosas Ha hecho esta mujer Sí Cuántas cosas Pero para mí Son esenciales Y necesarias Y me siento Muy feliz Y muy orgullosa De tener La piel Como la tengo Obviamente Yo creo que también Tiene que influir Un poquito El ADN Que tenemos ¿Vale? No solo El tratamiento Continuo Con crema Sino también El ADN De cada persona Influye Bastante Pero ese plus Para que esté La piel más perfecta Desde luego Que lo hacéis Cada una de vosotras Cuidándosla Con que Nada chicas Ya os lo he dicho Todos los productos Abajo en la caja De información Que nada Que nos vemos Muy pronto En un próximo vídeo Si te ha gustado Ya sabes Dale a like Suscribite al canal Si no lo has hecho todavía Y que nos vemos Muy pronto Así que hasta entonces Besito muy gordo Y adiós ¡Suscríbete al canal!